Buenos días, ¿cómo les va? Bueno, una de las cuestiones que desde hace rato preocupa, sobre todo a los sectores que tienen que ver con el quehacer turístico, con lo ambiental, es esta alga de inimo, o moco de la roca, como se la conoce comúnmente. ¿Está presente en Río Negro? Sabemos que es parte del temario de estas jornadas. Sí, se está trabajando con distintas áreas, con el Ministerio de Turismo, con el DPA, con el agente de pesca, el Ministerio de Producción y la Secretaría de Medio Ambiente. Se están haciendo muestreos y desinfecciones en los lugares a donde ya se ha detectado. Río Negro es una de las últimas provincias patagónicas que ha detectado esta alga de inimo y estamos trabajando también en conjunto con las provincias patagónicas y ya lo hemos expuesto en las reuniones del COFEMA, en donde ha sido declarado alga invasora y que hay que prestarle atención a esta temática. ¿Este alga es perjudicial para la salud del ser humano directamente? No, no es perjudicial para la salud del humano. En eso quiero invitar una tranquilidad. Sí es perjudicial para la actividad pesquera, por ejemplo, y directamente también afecta al turismo. Entonces lo que hay que hacer es tratar de que no avance más, desinfectar, para eso están los puestos de desinfección, pedirle a la gente que viene y que pesca y que pueden ir a otras cuencas, que se desinfecten, que desinfecten los equipos, que desinfecten la ropa que ha tomado contacto con el agua donde hay alga de inimo, para después no contaminar otras cuencas. Básicamente, desinfectar es lavar con agua limpia, ¿no? Lavar con agua limpia y lavandina, ¿no? Ahí están en los puestos de desinfección, se indica, e incluso en el librito que le dan a los pescadores de la provincia de Grío Negro, ya tienen indicado lo que hay que hacer para esta infección. ¿En qué lugares se viene la comarga, están en todos los puestos de desinfección? Eso lo tendría que precisar, no tengo los últimos muestreos, los últimos resultados, así que no sé exactamente los lugares, porque están trabajando técnicos de mi área y todavía no he estado con ellos desde que he llegado, voy a tener una reunión, por supuesto, por este tema después. Y aquí está la experta del DPA, que va a dar una charla hoy, que es ella la que está más al tanto, más en contacto con esto. Nosotros no lo hemos recibido, sé que se está trabajando y hemos dispuesto personal y presupuesto para este tema, ¿no? La cambio de tema, su área ambiental, que es una cuestión muy sensible, sobre todo en esta comarca andina, también tiene competencias en algunas otras esferas, como por ejemplo el desarrollo general del Cerro Perito Moreno. ¿Usted fue quien pidió esta medida de no innovar? No, no, la medida de no innovar la ha pedido el Superior Tribunal de Justicia. Anterior a ese dictamen, desde mi secretaría se dispuso, mediante resolución, suspender la resolución 559, que había sido firmada por la sesión anterior, suspender por una cuestión de riesgo institucional. Había sucedido en estos meses que llevamos en gestión, se le dio lugar a una denuncia penal, que la inició la Fiscal Sábar y que está a cargo del juez Reusi, por las tierras, pudimos encontrarnos con el expediente que en los primeros meses no teníamos el expediente original, que pertenecía a la Secretaría del Medio Ambiente, el EXCODEMA, pudimos hacernos el expediente y poderlo reemplazar iluciosamente. Y también estábamos en contacto con el Superior Tribunal de Justicia y nos pareció prudente suspenderla por 60 días. Luego vino el dictamen del Superior Tribunal de Justicia donde dice no innovar, hasta tanto se expida el municipio. Bueno, y en esa etapa estamos. Nosotros en el 60 días vamos a brindar un informe de lo sucedido. De todas maneras, conforme lo ha acordado en el marco de la última visita del Gobernador, en conjunto con el Intendente, con el mismo Endipel, se le iba a pedir a la empresa concesionaria una redimensión del proyecto. ¿Usted tiene algún criterio ya formado en el proyecto? Nosotros no vamos a escapar nunca al diálogo, vamos a acompañar al municipio, y vamos a acompañar las decisiones que tome también la comunidad del Bolsón. Yo ayer le explicaba a alguien que soy una funcionaria del PASO y no voy a venir a indicar lo que se tiene que hacer en el Bolsón. Decidirá, las autoridades del Bolsón serán las que decidan y la gente que votó por supuesto a su representante serán quienes decidan algunas cuestiones sociales. Yo lo que creo es que existe una problemática social que creo que hay que tratar de mediar. No soy de las posiciones extremas. Se hablaba incluso de la posibilidad de convocar un plebiscito a la comunidad al respecto. ¿Esto está contemplado dentro de lo que es la ley de ambiente de la provincia? Yo no lo he evaluado dentro de mi área. Eso por ahí se habrá hablado a nivel municipal. Quedan pocos días para que el propio Ejecutivo Municipal haga la presentación del proyecto. ¿Ustedes tomaron parte en el trabajo del readeconecto? Nosotros hemos estado en conversaciones, pero las decisiones finales las va a tomar el municipio y nosotros lo veremos acompañando. De acuerdo a la legislación también. Hay que fijarse en la legislación ambiental, qué es lo que se permite o no. Y si está dentro del marco de la legislación, por supuesto, habrá que hacer una evaluación de todo y vamos a seguir hablando y vamos a ser flexibles y vamos a escuchar a todas las partes. Bueno, se esperan en las instancias de ahora audiencias públicas para debatirlo, pero ¿no es descabellado pensar en lo que decía mi colega ya ir caminando hacia un plebiscito? Y si me pregunta a mí, es algo muy democrático, pero eso no es una decisión que la tenga que tomar la Secretaría de Ambiente. ¿Estamos consultando? Finalmente, Secretario, ¿qué piensa hacer en su gestión en esto del área natural protegida Río Azul, Lago Escondido? Oye, había algunas demandas, sobre todo de refugieros. Sabemos que un espacio ha visitado 25.000 caminantes y excursionistas por año, que es un recurso turístico importante del ambiente para la ciudad. Ayer he tenido una reunión con los refugieros del lugar. Una muy buena reunión que he tenido. Hemos visto las urgencias para la próxima temporada y una de las cosas que hemos detectado es que hay una resolución del año 2006 donde existe la creación de un registro de refugieros que nunca se cumplimentó. Entonces vamos a empezar por armar el registro como corresponde, un registro que quede realmente asentado y que se cumpla y que después se pueda inspeccionar el cumplimiento de ese registro y los deberes que tengan los refugieros. ¿Esto implica exigencias, por ejemplo, de tratamiento de excreta, basura, todo lo que genera la actividad? Sí, hay algunas cuestiones contempladas que también el reglamento, me entero ayer, que surgió de los mismos refugieros. Son muy voluntariosos y la verdad que nos hemos propuesto trabajar en conjunto. ¿Notó que estaban en una situación de enfrentamiento, de conflicto? Porque nosotros nos había llegado esa versión, ¿no? La verdad que yo tuve una excelente reunión. No noté ningún tipo de enfrentamiento. Sí, por ejemplo, había unas capacitaciones que las tienen que tener, los primeros auxilios, se tienen que actualizar continuamente en eso. Hay capacitaciones para atacar focos de incendio en una primera instancia. ¿Alguna responsabilidad que no las estaban cumpliendo porque no habían recibido la capacidad? Bueno, no estaba claro. Si me acuerdo del psicodema, por ejemplo, que tenía que hacerse cargo si había algún tipo de incidente, que tampoco tenían los recursos. Así que nos hemos comprometido que en el mes de octubre y noviembre, antes de que comience la temporada, vamos a dar las capacitaciones que ellos necesitan, vamos a limpiar algunos caminos. Y con el tema de las pasarelas, estamos todavía, con la parte administrativa, que viene bastante, es muy engorrosa la parte administrativa, queremos arreglar las pasarelas, pero los montos son muy grandes. Entonces, estamos tratando de que el Estado pague lo que se tiene que pagar por la construcción de una pasarela, de no llegar con las pasarelas nuevas, las dos del Canto Blanco y del Río Azul, lo que vamos a hacer va a ser una reparación de las que están y vamos a seguir con el proceso para poder tener unas pasarelas nuevas. Muchas gracias. Muchas gracias.